¡Viva Natalia! Son las que me gustan Con las otras aire y el de que el muero Oye, bebe Con las botas de aire Otras aire Eso, arre Pon la clica ahí Pon la clica, por qué me diste La manuelita pega El jefeo de los contreros El jefeo de los contreros Ah eso me chiste El mejor te la vino Te la vago de Texas un huevo Es huevo No me vas a poner un muerto jajaja, se muestran todo el pedo